Juntos hacemos que cada momento sea único. Carmen Gloria a tu servicio. Gracias a ustedes por acompañarnos todas las tardes. ¡Ganó! 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 Seguimos creciendo porque la conexión es lo que nos mueve. Porque las tardes el protagonista eres tú. Carmen Gloria a tu servicio. Y ahora caigo de lunes a viernes desde las 6 de la tarde en TVN. 24 Horas Central. La banda de asaltantes, apodada como La Jauría del barrio Villavista, cometió un nuevo delito de robo, pero esta vez con consecuencias fatales. La víctima, un joven de 29 años que había ido a celebrar su cumpleaños. Aquí comienza 24 Horas Central.